Seidy Lorena Rojas fue una talentosa y reconocida actriz mexicana que falleció el 16 de febrero de 2015. Protagonista del cuerpo del deseo en el año 2008, fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que a la postre le causaría su muerte. Lorena quería ser mamá y se chequeó para darse cuenta si estaba en condiciones para hacerlo. Lo que ella no esperaba era que le descubrieran esta enfermedad. Inició su batalla contra el cáncer y se extirpó su seno. En el 2012, nuevamente, llevada por su deseo de ser mamá, regresó al doctor para asegurarse de que ya era apta para tener un hijo. Pero se dan cuenta de que la actriz no había eliminado totalmente los rastros del cáncer. Finalmente, la enfermedad hizo metástasis en los huesos y posteriormente le invadió el hígado, condición que ya era irremediable. Razones, ¿no? Y es que el cáncer había atacado ya mis huesos. ¿Qué te han dicho los médicos? Los médicos me han dicho que es una consecuencia de mi cáncer de seno. Cuando te mencionan la palabra metástasis, se te viene el mundo encima. Esa fue la palabra que no esperaba escuchar. No sabes si ahora viene más fuerte. Si cada que sales de una, viene otra peor. No sabía ni cómo regresó. Viene más fuerte, dijo la actriz ante las cámaras del programa de Univision El Gordo y la Flaca. En su lucha contra el cáncer, se convirtió en una de las embajadoras de la Fundación Livestrong, donde estuvo hasta su deceso. A pesar de las situaciones difíciles, Lorena decidió adoptar una hermosa niña llamada Luciana, que hoy tiene más de 7 años de edad. Luciana se convirtió en su gran amor y motor de vida. No tienes palabras. Las palabras nunca hacen justicia a lo que uno está sintiendo, ¿verdad, mamá? Y fue mágico, fue sentir ese compromiso ya de por vida. Del futuro de su hija no quiso hablar hasta dos días antes de morir, donde le encargó su hija a Mayra, su hermana. Jorge Monge, pareja de Lorena, no podía quedar con la niña porque él no era el padre. Según Sol, una de las amigas más cercanas, ella nunca se quejó de la enfermedad. Solo decía, me duele un poquito. Siempre estuvo sonriente, llena de alegría, amor y felicidad hasta el último día. Yo no sé cómo aguanto tanto, porque ni siquiera se quejaba, solo, ay, ochito, ay, como que me duele un poquito. Y así eran las quejas, eran mínimas. Yo te digo honestamente que ser tan espectacularmente fuerte. Lorena siempre tuvo dos grandes sueños que cumplió antes de fallecer. El primero era ser madre y por eso adoptó a Luciana. El segundo era casarse y lo hizo dos días antes de morir con el empresario Jorge Monge, quien se quitó la vida un año después debido a la depresión que sufrió por la pérdida de Lorena. Desde el fallecimiento de la actriz, Mayra Rojas, hermana y también actriz, se ha hecho cargo de la niña, pues la patria potestad le habría pasado directamente a la madre de Lorena. Pero esta ya no se encontraba en condiciones para hacerse cargo. Por el contrario, Mayra decidió criar la niña como una más de sus hijos. Rojas fue una actriz y cantante muy conocida en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Hizo su debut en los años 90 en las dos temporadas de Alcanzar una Estrella. También trabajó en Azul Tequila y Pecados Ajenos. En las series Demente Criminal, Corazones Rotos, Papá Soltero y El Triste Juego del Amor. Pero sin duda, la producción más famosa y por la que más se le recuerda es El Cuerpo del Deseo, donde le dio vida a Isabel, una mujer fría y calculadora. Hasta hoy, todas estas producciones se retransmiten y consiguen, al igual que cuando salieron, muy buenas audiencias. Hoy, tras seis años del fallecimiento de Lorena Roja, sus seguidores, familiares y amigos la siguen recordando como lo que fue, una mujer alegre, amorosa, trabajadora y dedicada. Su último deseo fue no tener un funeral, sino ser cremada y que sus cenizas se esparcieran en el mar. De esta forma, lo cumplieron sus familiares escogiendo Acapulco, ya que la actriz amaba este lugar. Rentamos un yate muy bonito, fuimos hacia el atardecer y esparcimos las cenizas y regamos flores y lloramos como magdalenas todos y luego nos regresamos muy en paz. En cuanto al sueño de ser madre, la pequeña Luciana llegó a la vida de Lorena Rojas para cambiar su vida en los últimos meses de vida. La pequeña tenía pocos meses cuando Lorena la adoptó, hoy tiene siete años. Lorena, pocos meses antes de fallecer, cumplió su sueño más ansiado, el de ser madre. Fue difícil, pero al final, pudo adoptar a la pequeña Luciana cuando apenas tenía unos meses de nacida. Lorena, sin lugar a duda, murió feliz por el hecho de haber logrado ese gran sueño. Días antes de fallecer, Lorena le encarga a su hija a su hermana Mayra Rojas. Desde ese momento, la también actriz y presentadora se ha hecho responsable de la niña y la ha criado como su hija. Cuando Lorena murió, la bebé apenas cumplía un año de nacida. Hace poco, cumplió los siete años y se encuentra bajo la tutela de Mayra Rojas, que le ha dado todo el amor y todo el tiempo del mundo. Mayra Rojas, que se está encargando de criarla como a una de sus hijas, en una entrevista dijo lo siguiente. Luciana es un ser verdaderamente mágico, y no le quito crédito a mis otros dos hijos, que son maravillosos. Pero la personalidad de Luciana es verdaderamente arrolladora. Es una niña que no tiene ningún problema. Me da muchísimo gusto que sea una niña como es. Para Mayra, no ha sido fácil superar y lidiar con Luciana tras el fallecimiento de Lorena, pero ella ha confesado que su recuerdo es el motor que la impulsa a seguir adelante. Me costó mucho trabajo. Sí tuve que tomar terapia a final de cuentas porque estaba yo muy enojada con la vida. Muy enojada. Me costaba mucho trabajo entender por qué otras personas sí sobreviven. El dolor de la ausencia de mi hermana no se va a acabar nunca. Voy a vivir con él el resto de mi vida. He aprendido a vivir con ese dolor y a manejarlo a favor mío. Mi hermana es un ejemplo y una fortaleza para mí, pero me dejó la herencia de cuidar, criar y proteger a su hija. La actriz de 57 años reveló que Luciana tiene dotes artísticos y que no descarta la posibilidad de ver algún día siguiendo los pasos de su madre. Ha estado conmigo en las grabaciones y mientras me estoy cambiando para la siguiente escena, ya la niña está, corre cámara, corre sonido, actores, silencio, acción. Esa niña trae la vis de actriz y no es algo inculcado y recordemos que no sanguíneo, nada que lo trae en la sangre, aquí no es la sangre, esa niña es una estrella desde chiquita. Jorge Monge acompañó a Lorena en los momentos más difíciles y se casó con ella dos días antes de morir, después de casi dos años de noviazgo. Luego de la muerte de la actriz, Jorge se vio en una terrible depresión y por consecuencia de esto se quitó la vida en su apartamento. Antes de hacerlo, dijo que no resistía la soledad que le había dejado Lorena y que no le era permitido ver a su hija, aunque Mayra siempre fue clara al decir que Luciana no era hija de él. En la conmemoración del primer quinquenio del fallecimiento de Lorena, el famoso fotógrafo Uriel Santana publicó una foto donde ella aparece muy sexy sin brasier y con una chamarra puesta. Cinco años recordándote así, Lore, siempre hermosa, generosa y valiente, un ángel invencible, escribe el fotógrafo. A los pocos minutos varios famosos comentaron la foto y expresaron su afecto a través de mensajes. Solo podemos decir que siempre se recordará a esta valiente y talentosa mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.